La salida de los salvadoreños, mágica. España es un hombre ejemplo, como endurece la pierna y pelea y lucha todos los balones y demuestra un enorme corazón. Cuidado, aquí hay peligro, tiro. Gol, El Salvador. Llegó el número 11, Iraeta, y lo firma. Iraeta hace el segundo para el equipo salvadoreño. Bueno, cuando estamos a 10 minutos del final, vamos a ver el toque es estupendo de Díaz Arce. Este le ganó a la defensa. Suárez llega tarde, Iraeta, la empuja hasta el fondo para el segundo. Juan. Balón al hueco, al claro, cuando el equipo de México estaba animado con el gol que había anotado. Todos estaban...